Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy llega el momento de volver a traer a Ultra Goku Super Saiyan al canal El primer Ultra de Dragon Ball Legends y también uno de los primeros F2Plays que obtuvimos ¿Recordáis cuando salió? Cuando se anunciaron que iba a llegar un Ultra Qué increíble fue aquel momento, vaya locura la verdad Y después de dos años venimos a traerlo al canal porque hace poquito ha cumplido dos años Así que es un momento para venir a probar el personaje para ver cómo está Para ver si este aniversario, tanto que se rumorea que puede llegar a recibir su Zenkae Pues para ver si lo necesita o no lo necesita Como veis lo tenemos full estrellas y estadísticamente no tiene malas stats la verdad Es un personaje tipo físico, con buenas stats ofensivas y también buenas stats defensivas Aunque tiene cover de energía, ¿vale? Tiene cover de energía, que no se nos olvide esto Vamos a llevarlo amigos en un equipete junto a Gogeta Ultra y junto al Goku Super Saiyan Blue Revival Ultra Instinto Para tener un poquito de defensa ahí, ¿no? Y luego pues con el Gogeta por el tema de los covers y tal para poder defender un poco Le haremos el Bello Zenkae del Gohan Super Saiyan 2 LF Y los equipamentos que le he dado son estos de aquí Tengo su platino que no he acabado de farmearlo, ¿vale? Porque tendría que farmear un poquitín la tercera Pero bueno, lo tengo así prácticamente desde que salió su platino, así que si no lo he farmeado, no lo farmearé prácticamente Así que, bueno, de todas formas, 2 está mal el daño que aporta su platino Y luego, pues bueno, los otros dos equipamentos que hay por aquí, ¿no? Uno es un despertar y el otro es un equipamiento oro que le vendrá muy bien por el tema de recuperación de evanescencia Daño étnica especial y de definitiva Así que no hay mucho más que decir, amigos, vamos para allá Vamos a ver cómo está Ultra Goku después de 2 años Bueno, equipo del futuro con Gogeta Ultra Bueno, veremos, veremos a ver, veremos a ver cómo será Un poquito raro llevar a Gogeta Ultra en ese equipo Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El Ultra Goku quizás va a tener un serio problema contra ese Gogeta Pero bueno, tampoco hay por qué asustarse, ¿no? Vamos Perfecto Si no me meto el Cover Rescue, podremos pegar aquí ahora tranquilamente Voy a hacer un pequeño dropeito El rival no esquiva Vale, no me está dejando pegar con el Ultra Goku Así que yo lo celebro tranquilamente Hemos quitado bastante vida, ¿eh? Vale Vale, perfecto Hemos quitado bastante vida al Ultra Black Pero... Un golpe suyo equivale a todos los míos Qué barbaridad Un golpe suyo equivale a todos los que he pegado con el Goku Increíble Vale Vale Atacamos con el Blast a ver si esquiva Perfecto Vamos otra vez con el... Con el Goku Perfecto, cartita verde y de una de las ultimate skills Así que vamos No me lo puedo creer, tío Mira que pulsé la carta verde a propósito para que el tío Me lanzase ya Bueno, que me rompiese otras cartas menos esa Mala suerte Vamos Perfecto Vamos con la cartita verde Y así tendremos el anti-cover por si acaso meta el Trunks Y lanzaremos el Rising A ver si podemos finalmente eliminar al... Aunque sea este, ¿no? Así que venga, vamos Muy bien Muy bien Empezamos eliminando al Ultra Gogeta Que habría sido un problema para el Goku Aunque estuviese a 5 estrellas habría sido un problema igualmente Así que... Mejor no confiarse Vale Esto lo tanquearemos con el Gogeta Aquí no me queda otra Veremos de una Creo que me lo puedo comer con esto, ¿eh? Sí, me lo pude comer Perfecto A ver si me mete al... Al Black Ahí está No voy a cambiar al Goku Porque es ahora mismo una tontería Porque el rival seguramente quiera lanzarme algún Rising O alguna que otra cosa Y si no tengo... Eh... Asegurado La... Vale Si no tengo asegurado el combo No quiero desaprovechar la... Perfecto Ay, se me coló Eh... Si no tengo asegurado esto No... No... No quiero... No quiero meter a Goku tontamente Porque me lo pueden eliminar como ahora Por ejemplo Al... Al Ultra Instinto, ¿no? Así que... Hay que ir con cuidado Recordemos que Black Te recuperó la adolescencia también, ¿eh? Ahora el rival me puede lanzar el Rising cuando quiera Hay que ir con cuidado ¿Vamos? Perfecto El rival ahora mismo no puede meter al... 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 Al Troncos A ver si lo mete ahora... Aquí Perfecto No puedo meter al... No puedo meter al Ultra Goku, chale Porque... Hasta que no muera algún aliado El Ultra Goku no gana aquí al entrar en batalla Así que... Lo mejor que tengo que hacer ahora mismo Es intentar acabar con... Con... Con Troncos Y... Y a raíz de ahí A ver si ahora para el final Puedo meter al... Al Ultra Goku Si quiero intentar ganar la partida Y jugar lo mejor posible con este equipo Así que no puedo... No puedo confiarme en absoluto ¿Vale? A ver si me lanzo al Rising O algún Special Move Ahí está ¡Fua! Querida dita, tío Con la Parálisis aquí Tendremos un serio problema ¡Vamos! ¡Ostras, tío! No me lo puedo creer La Parálisis, por favor ¡Vamos! Special Move Buen daño, ¿eh? Dentro de lo que cabe No es un mal daño, la verdad Vale, perfecto Pero mal que me intento hacer los Taps Porque como estaba muy poca vida El rival dice Mira, hago los Taps y lo elimino Menos mal, ¿eh? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo, chaval, eh? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Los Rising! Que siempre me pasa lo mismo, tío Siempre me pasa lo mismo ¡Qué locura, eh! Siempre me pasa lo mismo con los Rising Cuando más necesito la cadena devastadora Para poder ganar la partida Siempre la fallo Espero que se me acabe la racha esta De fallar tantas cadenas devastadoras Que de verdad me fastidia mucho las partidas Porque esta partida era win Era win esta partida, pero Fallamos Fallamos Y ya está, no tiene más Así que, bueno Vamos a por la siguiente A ver qué pasa De momento el Ultra Goku Se le nota el tiempo que tiene Se le nota la escasez de daño que tiene Pero bueno, de vez en cuando Algún que otro poco de daño Va haciendo el personaje Así que Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Tío, por favor No quiero fallar más cadenas devastadoras Porque son muy determinantes En las partidas Es la mecánica más rota De Dragon Ball Legends Y si fallas una cadena devastadora Estás prácticamente ya Con la saga al cuello, ¿no? Por decirlo de una forma Así que Tenemos que intentar Acertar más Tener algo más de suerte Para acertarla Así que Vamos a por la siguiente A ver qué es lo que pasa Ojito Porque me está llevando Al Vegetta Blue De las encerronas Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Vegetta Blue De las encerronas Que en verdad puede ser Un buen counter para Black Si lo caza Así que Vamos a ver Vamos a ver cómo rindirá El personaje Toma, de una No cuela ¿No? Vale Supongo que el Vegetta Blue Va a intentar Meterlo para Para poder Reventarme Al Ultra Al Ultra Distinto, ¿no? Sí Para el Ultra Instinto Indiscutiblemente, ¿no? Ok Pesa el move de una Vale Muy bien Ganamos Dokavaki Ay, bien jugado Ahí, ¿eh? Uf, cuidadito Porque Pega bastante bien, ¿eh? Ese Vegetta Blue Al final Ese Vegetta Blue Simplemente Un personaje Que sirve para Solo Por y para Countear A A los verdes ¿No? Bueno A los verdes, sí ¿No? Encerrándoles De la peor forma posible Para que sufran Vale Volvemos a ganar el Dokavaki Tenemos un poquito de suerte De momento, amigos El Ultra Goku Es que no puede entrar, chavales No puede entrar Porque ¿Qué hago? Lo meto ahora Para intentar Pegarle Al Zamasu Porque es bastante obvio Que me voy a meter a Zamasu Es muy difícil En ocasiones Hacer un Un showcase De un personaje Tan antiguo Porque, claro Si lo metes muchas veces La gente te lo va Lo va a defender De cualquier forma Y va a ser muy complicado Ahora sí que, por ejemplo Sí que puedo meterlo Pero, claro Lo meto ahora Y ya este Black Me caza en HD, ¿no? Tengo que meter a este Ahora Lo que hay Pegamos de primeras Al menos hemos conseguido Que Al menos hemos conseguido Que esquive A ver si le puedo cazar Ahora Pero No No, por favor, ¿eh? Maldita parálisis, tío Maldita parálisis Qué rabia, ¿eh? Al menos Son Cinco segundos Lo que hace el sellado El De cambios El Vegeta Y si te duermes Pues bueno Puede ser Inefectivo, ¿no? Vamos Perfecto Vamos con la Ultimate Skill ¿Qué pasa? ¿Podría lanzar La cadena devastadora? Sí Pero también Queremos ver el daño Del Goku ¿Vale? Aunque perdamos la partida Tenemos que ver Un poquito también El ver cómo rinde el Goku ¿De una? Vale Creo que vamos a perder Al Ultra Instinto, ¿no? Sí Es lo que hay, amigos Podría haber lanzado La cadena devastadora Soy consciente de ello Pero Pero, amigos Yo quiero intentar También Pegar un poquitín Con el Goku Para que veáis Cómo es Ese personaje Ofensivamente Y tal Y bueno Yo creo que Tengo la maldición De las cadenas devastadoras Creo que tengo La maldición De las cadenas devastadoras De verdad Que pena Creo que tengo, amigos La maldición De las cadenas devastadoras Da igual Que temporada sea Da igual Que equipo utilice No para No para De acertar Constantemente Siempre En las cadenas Los Ryzen Bueno Partida que Finalizamos Complicada partida La verdad Con el tema del Vegeta Que te hacía las encerronas Constantemente Y el miedo del Zamasu Que si me pegara Bueno En el caso de que me pegase Al Ultra Goku Pues Por eso El Goku No lo he podido meter Tantas veces en batalla Hemos pegado muy pocas veces Con él Pero es que ya veis Cómo está el meta Que es un meta Realmente complicado De tantos personajes Buenos que hay Utilizar un personaje Que ya tiene dos años Pues es difícil Es difícil Pero bueno Hemos pegado un poquitín con él El Vegeta ese No tiene mala defensa Además es un Zenkai Y No le hizo mal daño El Goku No le hizo mal daño El Goku Si que verá que pega mejor Cuando se empieza a quedar Solo en batalla Cuando los rivales Bueno los aliados empiezan a morir Que gana ahí un 30% más de daño Pero Bueno De momento Para ir viendo cómo está Poquito a poquito Vamos viendo su Su potencial Así que Vamos a por la siguiente A ver que nos encontramos Bueno pues Combate complicadete No tenemos ningún azul En contra Pero Buen equipo del rival Así que Vamos a ver Cómo se nos va a dar esto Me gustaría pegar todo lo posible A ese Evo Pero creo que es pedir mucho ¿No? Vamos Ahí Estuvo más rápido Él ahí Muy bien Oh my god Qué reventadas mete el Black El Black El Black indiscutiblemente Es uno de esos personajes Que pega mucho más De 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 reventadas que mete el Black después de una verde. Qué locura. Vale, perdemos el Ultra Instinto ya. Rapidito nos lo han quitado encima. Vale, tienes animación larga, amigo. Vale. Me parece muy bien. Me cuadra que tenga el Raid, si no me ha pegado muchísimo en toda la partida, así que... Vamos a ver qué pasa. A ver si ahora tenemos un poquitín de suerte y puedo acabar cazándole rápido. Vale. Menos un poquitín, ¿no? Déjame pegarte un poquitín, aunque sea. Vamos con la Ultimate. Podrías haberlo dejado por ver el daño, ¿no? Bueno, pues no está mal el daño, eh. Teniendo en cuenta lo poderoso que puede llegar a ser Black. No está mal el daño tampoco, amigos. Vamos. A ver si puedo conseguir una cartita verde. Ahí está. Ostras, aún no recupero la... La evanescencia total, ¿no? Se lo comió. No contaba yo con ello. Por fin acertamos un Rising. No contaba yo con ello, así que... Vale. Vale, vale, vale. No contaba yo con que se comiese el Rising. Simplemente ya era... Más por desesperación que por otra cosa, ¿no? Ese Rising que acabé lanzando. Así que... Me sirve bastante. Tengo que pegar con Gogeta Ultra, porque si quiero intentar ganar la partida, amigos, necesito el potencial de Gogeta Ultra. No me queda otra, amigos. Necesito al increíble, espectacular Gogeta Ultra para poder ganar esto. ¿Vale? No. Ahora que he podido pegar un poquitín ahí con el Goku por ver el daño. Bueno, partida que obviamente, tíos, pues es que es el Gogeta el que me tiene que cargar la partida. O el Ultra Instinto. Porque ya veis que el Goku a la hora de pegar, pues pega flojete y no puedo estar constantemente metiéndolo en batalla si es que quiero yo sacar las partidas adelante. Ya lo estáis viendo. Es que no es fácil. El Ultra Goku, pues... Está un poquito escaso de daño, ¿no? Le falta ahí un poquitín... Comer un poquito de vitaminas, ¿no? Para volver a pegar un poquitín más. Así que son partidas complicadas. Es lo que hay. Pero bueno, cuando lo vamos metiendo, pues... Intentamos aprovechar el daño que tiene. Intentamos hacer todo lo posible. Así que... Vamos a ir a por una partidita más a ver qué podemos llegar a hacer con el Ultra Goku Super Saiyan. Pero ya estáis viendo que son partidas que no son fáciles. Son complicadas. Muy bien, amigos. Pues vamos a por la última contra el Cell nuevo. El Gogeta Ultra y Black Rose Ultra. La combinación de Black Rose y... Y Gogeta Ultra se ve bastante. Se ve bastante. No es una combinación fácil de enfrentar. Así que, amigos... Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Vamos con... La carta azul. Muy bien. ¡Guau! No está mal, ¿eh? No estuvo nada mal, compañero. Vamos a lanzarle esto para que me lo devuelva. ¿Vale? Así ya nos quitamos de encima su... Su Gouge. Y encima, pues, me carga la mía, ¿no? Tenemos un mecanismo de defensa ahora mismo. Cuidado ahí. Voy a seguir insistiendo, ¿vale? Muy bien. Vamos con otra más. A ver si no me mete al Black. Me lo metió. Me tendría que haber acercado quizás un poquitín más. Porque ahí también el rival es verdad que me vio el... El... Ah, y él jugando ahí. Me vio el... Bueno, la intención de ir con el... Con el... Con el Strike, ¿no? ¿Vale? Yo creo que esto algo... Bueno, no sé si se lo podrá defender o no. Porque tengo mucha F en chavajada ahora mismo. También bastante recuperación de vida quitada. Veremos. Ojalá me lo aguante. Ojalá me lo aguante, ¿eh? Que vende su Black a una roja. Sí, me lo pudo aguantar. Vale, guay. Perfecto. Tenemos una cartita azul encima. Vale, tengo el anti-cover. Muy bien el Goku, ¿eh? Cuando se quita la ventaja con el Goku, este, la verdad, es que... Es un personaje que... Hace las cosas bastante bien, ¿no? Vale. Tras que bien lo hizo ahí, ¿eh? No sé si esto colará. Vale, sí que cola. Pues no, no cola. Pensé que me lo había comido, pero... El Goku lanzó el Strike al aire, ¿eh? Por la carísima y ya está. Vale. Meto el Goeta porque... Si puedo aguantar un poquitín más ese Goku Revival, mejor que mejor, ¿no? No sé por qué el Goku lanzó el Strike al aire, la verdad. Pensé que me había comido al tío este. Qué pena, ¿eh? Qué pena de haber perdido hoy al Goeta, que es sin lugar a dudas de personaje que me puede ayudar a ganar la partida esta. Vamos a ver. Vale. Vamos. ¿Qué pasará? Respiro, amigos. Respiro por esa... Cadena devastadora que hemos acertado, ¿eh? Respiro muchísimo. Ahora, vamos a ir con la main ahora a ver qué pasa. Perfecto. Creo que no tiene disponible aún al Goeta, así que como no lo tiene disponible, vamos a lanzar esto de una a ver qué pasa. A ver el dañito que tiene contra el Robocel. Bueno, escúchame, ¿eh? No estuvo mal ese daño, la verdad. No estuvo absolutamente nada mal ese daño. Muy bien, ¿eh? Vale, creo que ya no tiene la cadena devastadora, ¿no? Pero tiene eso. Que me fastidia todo igualmente, ¿no? Vamos. Creo que me dará tiempo, ¿no? Sí, yo creo que... ¡Qué rápido entró el cel ese! Vamos. Vamos a intentar acabar con... Con el cel este de... De todas las formas posibles. Vamos. Perfecto. Vamos a dejar que gaste todas las cartas con nosotros, que haga todo lo que quiera. Vamos. Vamos ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Hemos pegado lo que hemos pillado con el Ultra Goku. Finalmente hemos ganado la partida sin Gogeta Ultra. O sea, también es algo destacable. Que hemos podido sacar aparte antes sin Gogeta Ultra. Y bueno, dentro de lo que cabe, hemos intentado mantener todo el tiempo posible al Goku en batalla. El Goku en batalla ha podido demostrar el nivel que tiene actualmente. Y es un nivel realmente bajo, ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar. Tiene un nivel realmente bajo. Es un personaje que... Ya contestamos la pregunta al principio. Que definitivamente necesita un buen Zenkai. Porque, como está ahora mismo... La verdad es que no es usable en el PvP. No es usable. Incluso con su equipamiento. Aunque no tuviese en Z Plus, dudo que sería más usable. Así que, definitivamente, sí. Goku Ultra Instinto necesita Zenkai después de dos años. Así que, Toshi, a ver si este aniversario te la sacas. Y le desayun buen Zenkai para que vuelva a ser usable. Siendo un personaje que, bueno, que pueda ganar anti-cover. Se puede quitar las ventajas de color. O alguna de estas cosas, ¿no? Para que... O tanto, también el nivel de recuperación de cartas. Que también lo necesita. Y con ese tipo de cosas para que el Goku vuelva a ser un personaje tranquilamente usable otra vez. Porque Honin es un personaje muy bonito. Es un personaje muy... Honin muy nostálgico, ¿no? Porque es el primer Super Saiyan. Y encima el primer Ultra. Así que, haz las cosas bien. E intenta darle, pues... El máximo potencial posible a este personaje. Para que al menos vuelva a ser usable, ¿no? Así que, pues nada, chale. Espero que os haya gustado el vídeo. Que pedáis hoy un pedazo de like, como siempre. Y nos veremos ya, por ejemplo, por aquí. En un vídeo de Dragon Ball Legends. Por estar bien, amigos. Y chao, chao.